bien, entonces a ver, ya calibramos la máquina, pusimos el sensor la botella en la posición que era, la separación que estaba aquí pusimos la bobina como requiere la máquina vamos a poner la primera botella hacemos mención que como teníamos un pedazo de bobinas sin etiquetas usted va a poner etiquetas y luego no va a funcionar no tiene nada que poner repite usted el procedimiento hasta donde ya estén las etiquetas entonces ya tenemos las etiquetas, ya tenemos aquí el envase bajamos el accesorio y así nos queda si usted dijera, no, sabes que es que está muy alta la etiqueta pues simplemente que es lo que vamos a hacer vamos a aflojar aquí vamos a ponerlo a la altura que tú decidas entonces la máquina si lo logra leer porque este color negro del código de barras está muy fuerte contra el color negro aquí de esta leyenda lo ideal es que no hubiera nada, nada negro aquí nada, como un carril así exacto donde no hubiera nada eso sería lo ideal no importa que aquí fuera verde, rojo, no importa con que no fuera negro funcionaría bien pero pues realmente no no está así por eso no van a funcionar tres de las bobinas que no hizo favor de mandar entonces así es como etiqueta este contenedor por favor revise el siguiente video de la serie